Bienvenidos, gracias al profesor Marzoto por estar aquí, a Carolina Cuesta por el vínculo que armó con la Universidad de San Pablo, a Mariano. Espero que sea de utilidad, sé que son temas importantes para los que se viene trabajando en enseñanza de la lengua, así que espero que sea provechoso. Yo solamente quería embarcar la actividad en lo que decía Sebastián, hay un ciclo de conferencias que se van a dar, todas giran en torno al problema de la transmisión, o de las transmisiones, en un sentido plural del término, había cuenta que transmisión no es lo mismo que comunicación, sino que supone, en última instancia, para empezar por el final, el sentido político de la educación. La educación es transmisión en tanto y en cuanto, es el modo que, para decirlo rápidamente, los viejos hacen entrar a los jóvenes en una cultura o no unas culturas, en unas lenguas, en unas historias, y hacen lo posible para que esos jóvenes se apropien de esa cultura, la puedan renovar, la puedan modificar, criticar, pero implica siempre pasar por esas lenguas, por esa cultura, y el hacerlo central no es una tarea menor, es una tarea muy compleja, la educación hoy atraviesa ese problema de cómo hacerlo central, cómo hacerlos apropiarse de ese legado para que después pueda ser transformado. Por lo tanto, el modo en que ingresan no es aleatorio, no es menor, es un tema muy importante. En ese sentido, nosotros pensamos que la transmisión es un elemento para pensar la educación en su matiz político, no en su matiz, por decirlo, herramental, o incluso económico, que es en el que habitualmente se lo piensa. La educación como reparadora de los desajustes que el mercado produce en las personas. En esta idea, lo digo rebuscadamente, pero es la vieja idea de la igualdad de oportunidades. Entonces, no importa vos de dónde vengas, pasás por la educación y yo te devuelvo transformado en una relación casi de igualdad con otro que tuvo otro punto de partida muy distinto al tuyo, y eso no es así. La educación puede hacer algunas cosas, pero no puede suplir lo que debiera ser la economía, las políticas sociales. Y en esa confusión, que es de algún modo conceptual, radica en buena medida también una confusión respecto a cuál es el rol de la escuela y cuál es el rol de las políticas educativas, que terminan confundiéndose con las políticas sociales, incluso con los ministerios, el Ministerio de Educación que termina haciendo tareas del Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese desvirtuarse, también se pierde la riqueza de la discusión pedagógica. Si es que la pedagogía tiene como herramienta o como eje de su pensamiento el problema de la formación. No solo el problema educativo, del sistema educativo, sino también el problema de la formación, que es un problema que atañe a la escuela básica, pero también a la universidad, porque la universidad no lo tiene resuelto ese problema. Por más que lo diga, lo esconda, lo dibuje de una manera más alambicada, tampoco tiene resuelto ese problema. De hecho, todos lo saben, el mayor problema que tiene la universidad es la deserción de estudiantes, que ocurre por muchos motivos, pero uno de ellos es porque a la universidad le cuesta pensar institucionalmente dispositivos de formación en los primeros años. Dispositivos que, entiéndase bien, no den por supuesto que la universidad no es una segunda naturaleza a la que uno accede espontáneamente, sino que tiene que ser construido ese puente, ese vínculo, y eso supone ni siquiera la voluntad individual de los docentes que entran, cierran la puerta y llevan adelante el aula, les llevan a darte una clase, sino supone una energía institucional que hay que poder poner a disposición de manera completa, o sea, movilizando distintos dispositivos, dos opciones que la universidad tiene que poner a prueba. Así que, en ese esquema, pensar la transmisión, complejizarla, yo decía antes, son transmisiones, bueno, la transmisión también es familiares, sociales, de los grupos de pares, hay una cierta transmisión también por la vía del consumo, bueno, la educación trata de interrumpir o de problematizar todas esas transmisiones y encontrar el lugar que la transmisión educativa tiene, es también complejizar la relación que los estudiantes tienen que tener con el conocimiento, que los docentes tienen que tener con el conocimiento, y, a medida de ver, la idea de transmisión permite también pensar a los docentes en la complejidad que tiene la dimensión de la enseñanza, no como facilitador, es un tema que está muy de moda, como si el conocimiento fuera una cosa que está en los alumnos y uno tiene que sacar platónicamente, ¿no? tirar de una soga para que aparezca, sino que, efectivamente, la tarea de los docentes es de mediación en relación con lo que los estudiantes traen, con lo que los estudiantes portan, con lo que producen en el aula, con los errores, para poder, a partir de ahí, construir un puente con los conocimientos escolares, universitarios, y al mismo tiempo, de manera inversa, trabajar ellos con la tarea que desarrollan en el aula como parte, como insumo para pensar el sentido y la potencialidad de la formación. O sea, ellos no están excluidos en el momento que interactúan con los estudiantes, en que interactúan con esos conocimientos, en que traen a lo largo del tiempo las problemáticas que los estudiantes van desarrollando, van y vienen con esos problemas que los estudiantes traen, que parecen resolver, pero que luego vuelven a aparecer. Eso es una tarea compleja que los docentes realizan y que, a mi manera de ver, se pone en evidencia no solo la complejidad de la tarea docente, sino también hasta incluso algunas limitaciones del modo en que está organizada hoy el oficio docente, el aula, los dispositivos escolares o la organización misma de las escuelas. Ahí hay muchos puntos para pensar en qué sentido las formas institucionales, los modos en que está armado la tarea docente impiden o no el desarrollo de otros modos de construcción de la relación con la enseñanza y con el aprendizaje de los alumnos, pero también de los docentes. Y ahí uno habilitaría una amplísima discusión sobre si podríamos pensar otro modo de ser maestros, profesores, en donde la universidad puede servir como modelo, no diría que es el ejemplar o el modo único a seguir, pero iluminaría algunas cosas en relación con la educación básica, vinculada con la investigación, el modo en que los docentes podrían llevar adelante otro tipo de tareas, que se complejice la carrera docente de manera horizontal, que no toda carrera sea para huir del aula, sino de qué manera uno puede poner en valor lo que los docentes producen, materiales, otro tipo de tareas, investigaciones, etcétera. Entonces con la idea de transmisión, para cerrar, venimos discutiendo por un lado el sentido político de la educación, que en última instancia es, para decirlo aún más abstractamente, el modo que las sociedades encontraron para perseverar en el tiempo. Hay transmisión porque hay historia y hay transmisión porque una comunidad política, en este caso por la vía de un conjunto de instituciones y de saberes que están estatalmente legitimados, dice que quiere perseverar en la historia, que quiere tener un futuro porque actualiza de manera permanente ese ritual de la transmisión. Y lo hace no de cualquier modo, eso está organizado estatalmente. Tiene reglas claras, instituciones, lo hace con la educación básica pero también con la universidad. Entonces hay transmisión porque hay historia, porque hay una comunidad política que se quiere ver a sí misma en el futuro y para eso tiene que hacer entrar a los jóvenes en el mundo de los más viejos, en el mundo que ya está hecho cuando uno llega, en los saberes que están racionalmente organizados, saberes a los que nos entra de cualquier modo, saberes que además parecen tener la pretensión de que lo único que importa es el futuro pero en realidad tienen mucho de pasado, tienen mucho de discusión en el pasado y esa historia muchas veces no entra. Pienso en el valor de la historia de la matemática para entender cosas de la matemática que uno suele verla como algo abstracto que alguien lo inventó porque estaba aburrido haciendo cálculos pero en realidad es para resolver problemas concretos pero que esos problemas quedaron en el pasado y uno ya le perdió el hilo, digamos. Entonces no está descontextualizado, tiene una historia, digamos. Y es una historia que es de la disciplina pero también es una historia política del país en donde eso ocurre, en el caso del sentido que la educación tiene para la Argentina, para la ciudadanía, diría uno simplificando. Y sobre todo hay transmisión porque uno le quiere legar a los otros para que después los otros hagan lo propio con los que vengan más adelante. Entonces ahí en la transmisión se juega algo del orden de lo común, de la construcción de algo común, de una cierta idea de un lazo social que la educación ayuda a recrear, no es que lo hace todo por sí misma, pero en eso de que hay una persona que entra a los seis años y se va a los 18 o a los 17, son muchos años en los cuales el Estado, la sociedad política tiene la posibilidad de recrear ese lazo, de tratar de crear un espacio común, algo que no sea común a todos nosotros, que de otro modo no ocurriría, o ocurriría aleatoriamente. Esto es hacerlo de una manera intencional, ¿no? Y sobre todo yo creo que no ocurriría, porque hoy la sociedad, sobre todo la argentina, está muy fragmentada. Además están al alcance de la mano, hay otras lógicas que son muy en favor del individuo, muy individualizantes, no aparece con tanta claridad el carácter de lo colectivo, o de lo común, ¿no? Entonces lo político de la educación en términos de la transmisión es la construcción, la posibilidad de construir eso común, ¿no? Después, lo otro, viene o no, digamos, si uno tiene chances económicas de desarrollarse, es un problema al cual la educación lo excede, digamos, ¿no? Y no hay manera que no nos frustremos si creemos que la educación viene a resolver todo, lo digo en términos de lo que vamos a escuchar en breve en las campañas políticas, ¿no? Cuando la Argentina tiene muchos problemas, como los que tenemos ahora, seguramente la solución más fácil sea tirarle todo el fardo a la educación. Sepan que eso no lo vamos a resolver. Pero pensar, y con esto concluyo, pensar la transmisión, problematizarla, es también pensar de qué modo los docentes pueden mejorar la tarea en las aulas, de qué manera los docentes pueden vincularse de otro modo con el conocimiento, y de qué manera se puede armar un puente en el que los estudiantes también se reconozcan a sí mismos o en la tarea conjunta de docentes y estudiantes se reconozca otro modo de vincularse con los conocimientos. Por decir un ejemplo, estamos acostumbrados a que en la escuela los conocimientos empiezan y terminan, están fragmentados, encapsulados, ¿no? Termino, aprendí X cosa, me toma la prueba, no mucho tiempo después, porque no hace cosas que me olvide, y con eso ya está clausurado. Y en realidad tenemos que ir hacia un esquema donde los conocimientos vayan y vengan, donde uno pueda ir como haciéndose síntesis más grandes de manera a poder integrarlo a lo anterior, porque no por capricho, sino porque está integrado. Solo lo vemos de manera fragmentada porque ha sido un modo en el cual la escuela encontró un mecanismo para transmitir lo que yo creo ha sido útil hasta acá. Ahora merece ser revisado. Porque una de las cosas que tenemos por delante es universalizar la escuela secundaria, que es hacer más cosas de las que teníamos entre manos, y eso no se va a hacer de un día para otro, y eso es difícil, y de eso sabemos relativamente cómo se hace. Entonces, también ahí hay una apuesta de esta universidad que no es solo a la enseñanza, sino a la investigación. Buena parte de esos problemas se van a resolver también vía la investigación. y la transmisión es investigación, básicamente. Porque para poder legarle al otro, también ahí hubo que haber llevado adelante o hubo que haber habilitado procesos de acumulación de conocimiento. Algo que lo último, dicho sea de paso, tenemos que aprender. Me parece a mí también que la innovación, palabra de moda, no es otra cosa que la investigación. No es otra cosa que el tiempo que requiere la investigación, la enseñanza para que eso de algún modo fructifique, y es una tarea compleja. También no sabemos de qué manera masivamente se hace eso. Estoy hablando de la investigación y de la transmisión de la investigación como proceso institucional. Sabemos que las universidades lo hacen. Masivamente estamos viendo cómo se hace eso. Pero es parte de los desafíos que tenemos como universidad pedagógica, y también creo que tenemos como país, donde si la educación efectivamente tiene que dar algunas señales de cambio, lo va a hacer en la medida en que invierta también en la investigación. Esta cosa, abandonar los modelos foráneos, donde parece que la solución es importada, y está bárbaro, porque lo hacen en otro país, y compra allá en mano, y hay que empezar a pensar que uno tiene que poder desarrollar a partir de su propia historia cultural, tecnológica, pedagógica, y la Argentina tiene una riquísima historia en ese sentido. Ya nos dijeron muchas veces que los argentinos teníamos como una falla en el ADN, entonces teníamos que copiar otros modos, y eso no funcionó y no va a funcionar. Entonces también hay una apuesta en esta universidad, en estas conversaciones que se abren aquí, a pensarnos nacionalmente, pero también regionalmente. Finalmente Brasil no es un país muy distinto del nuestro en los términos de los desafíos que tiene por delante. Así que, bueno, bienvenido al profesor. Espero que lo puedan aprovechar y que disfruten el auditorio.